sequías. Esas sequías prolongadas han hecho que, por lo general, ganaderos pretendan ampliar superficie de pastoreo para engorde de su ganado, entonces queman los pajonales. Los pajonales tienen casi 30, 50, 60, 70 centímetros de altura, es decir, no pueden transitar el ganado por ahí, es duro, no sirve para engorde, y entonces se quema para que la tierra, sin los pajonales, pueda producir, obviamente, alimento para la engorde de ganado. Los productores dicen que es lo contrario, que en realidad eso sería utilizado para sus ganados, que sería tirarse tiros en el pie, quemarlos, que sin embargo son prácticas que antes se utilizaban, pero que ya eso no existe. No sé cuándo antes, pero yo recuerdo, lo leía en estos días, refrescado en un medio periodístico, las declaraciones de alguna sociedad rural.